Con motivo de las vacaciones de Pascua y con el objetivo de satisfacer las necesidades de ocio y entretenimiento de los más pequeños y ayudar a los padres a conciliar sus obligaciones laborales con ellos, el Ayuntamiento ha organizado un año más en el Centro Sociocultural La Fábrica y en el Colegio Chaume I un campamento urbano. Las actividades que se llevan a cabo se desarrollan en ambos centros dependiendo de las necesidades que se requieran para cada una de ellas. Los monitores que han coordinado el campamento se han encargado de que fueran lo más entretenidas y divertidas posibles adoptándolas también a las edades de los niños y niñas de cada grupo. Pues al principio hacemos unas danzas para que se vayan despejando un poquito porque vienen todos dormidos y luego van y realizan un taller, cada día es un taller específico sobre la ambientación que estamos haciendo que es los viajes de Pascu, que estamos conociendo las diferentes formas de hacer la Pascua en diferentes países. Entonces hacemos un taller especializado y luego nos vamos al patio y ahí enlazamos con una gincana que cada día está ambientada sobre un país y sobre un tipo de hacer las cosas de la Semana Santa, de la Pascua. Además han hecho un taller de cocina en el que disfrutaron mucho elaborando la masa de sus propias monas de Pascua y dándoles la forma que más les gustaba. Cuando finalizó la jornada del campamento se las llevaron a casa para cocinarlas en el horno. Sí, mañana es la fiesta de la primavera. Tenemos pensado hacer tartas, disfraces, música, juegos, se lo van a pasar genial. Este campamento, que también se realiza en Navidad y verano, ha sido coordinado por la empresa Educo, especializada en actividades extraescolares y que ha sido elegida un año más por el Ayuntamiento para llevar a cabo la actividad. En Navidad dura siete días y el campamento de verano es el más largo que dura todo el mes. Este nos ha sabido a poco porque solo ha sido cuatro días. Lo hemos podido disfrutar. El campamento ha tenido lugar la segunda semana de Pascua, concretamente del 3 al 6 de abril, empezaba a las 9 de la mañana y se alargaba hasta la una y media del mediodía. Iba destinado a niños y niñas de entre 6 y 12 años, las plazas eran limitadas y el precio que debían pagar era de 13,20 euros, habiéndose inscrito anteriormente en la fábrica.